¡Pinche perro! No aguantó la terapia Ahorita vamos a aventarnos la de lobo Sele quebrada de despertar ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! Yo soy Jesús de Nazaret ¡Tiremelo! ¡Piez! ¡Regresado! ¡El Nazareno ha regresado! ¡Regresado! Cristo, ha, regresado. Caminando un joven va, caminando un joven va, Blanca es otra única, Blanca es otra única, Palma cerrada al Señor, Palma cerrada al Señor, Sin capello largo es, sin capello largo es. Nazareno, Palma cerrada al Señor, Palma cerrada al Señor, sin capello largo es. Sin capello largo es, muy profundo su mirar, muy profundo su mirar, y le gusta saludar, y le gusta saludar, es Jesús, es Jesús. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Casareno! 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 Cristo ha regresado, multiplicado, transformado en grandes personajes. ¡Casareno! 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 retornado ya no lo esperes en forma religiosa él volvió en forma prodigiosa él no está en la religión él no está en la religión tampoco en gobernación tampoco en gobernación él está en tu corazón él está en tu corazón sin ninguna excepción sin ninguna excepción es Jesús 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 ese aplauso no me dejen abajo es Jesús gracias Jesús desde la próxima Gracias.